Si me buscas, tú a mí, me podrás encontrar Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la alegría de soñar Un mundo de aventuras inigual Junto a mí, a tu amiga Candy Si te sientes solo, recurre a mí Te estaré esperando aquí Cuéntame tu historia, te alegrará Saber que una amiga tendrás Búscame, sígueme, llámame Candy Busca mi camino, sígueme Ríe como Candy Adorable, sé que soy Llenita de amor Mis mejillas y mis pegas son De un lindo color Me gusta saltar, la cuenta ya Los árboles trepar, silbar y con él Pudo conversar Yo soy así, simplemente Candy Mirar al cielo me hace llorar Porque siento soledad En esos momentos suelo decir Solo vuelve a sonreír Sonreír, sonreír Eso es Candy Dile adiós al llanto Sígueme a mí Llámame Candy Si la gente no es amable A mí me da igual Siempre digo lo que pienso Sí, soy muy especial Galletas de miel Galletas de miel Disfruto también Me gusta el pastel Coqueta en un bello vestido Me gusta lucir Yo soy así, simplemente Candy Cuando las estrellas brillando están Quiero en su luz encontrar Aquella sonrisa que llenará Mi mundo de felicidad Sonreír, sonreír Eso es Candy Dile adiós al llanto Sígueme a mí Llámame Candy Música 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 Música